¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué se creen que debería adquirir? Mi nueva cámara Canon T7 Muy bonita Aquí les voy a dejar unas fotos de las que tomé con esta cámara T7 Canon La compré para hacer videos, especialmente para las aves y tomar fotos, pero pues nada más la estuve calando paisajes, vistas, la luna, fotos de naves una que otra aquí en la casa Entonces próximamente vamos a hacer videos con esta cámara a ver qué tal salen Que estén bien amigos, nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!